Bueno, antes que nada, muy buenos días, soy un padre de familia de una comunidad de Tanzana, en el municipio de Tapa de Guerrero, esperamos que a nuestros hijos que estén bien, con vida, y a la vez, nosotros como padres, estamos desesperados y tristes. De igual manera, en estos momentos, no sabemos en qué lugar están nuestros hijos. Estimadamente, nosotros como padres, los 43 padres de familia, estamos todos desesperados. No sabemos a dónde están nuestros hijos. Así pues, lo que queremos a todos los pueblos, a todos los estados, a todos los compañeros, padres de familia que están recorriendo por Chiapas, esperamos, así como los padres de familia, todos están recorriendo en los estados, así como nosotros aquí, esperamos que nos ayude a todo el pueblo para sacar este presidente Pena Nieto. Ese señor Pena Nieto, bien que está, ¿a dónde están nuestros hijos? Se hace pendejo que no sabe, pero bien que sabe que sea dónde está. Gracias. Buenos días a todos los presentes en esta ciudad de Anto y Álvarez. Me da mucho gusto verlos, mucha gente aquí. Ahora, estamos aquí con ustedes, estamos reclamando por nuestros hijos, están desaparecidos, porque el gobierno ha estado haciendo así en todos los estados. Se desaparecen los muchachos de la normal, los que protestan. El gobierno no le conviene que le digan algo, pero nosotros, nosotros los padres de familia, aguantamos. Nosotros, desde el 26 de septiembre, cuando empezó el gobierno a sacar a nuestros hijos en la ciudad de Iguala. Ahora, nos masacró y nos secuestró a los 43 alumnos del normalista. Ahora, estamos preocupados por nuestros hijos, ya hemos reclamado el gobierno del estado, presidente municipal y gobierno federal, y nunca nos hacen caso. ¿Quién sabe por qué el gobierno federal no está? Se está haciendo sonso, se está haciendo pendejo como se dice vulgarmente. Pero ahora, nosotros no estamos con estas dudas que no vamos a encontrar nuestros hijos, si tenemos que encontrar. Apoyo de ustedes, también nosotros vamos a encontrar nuestros hijos vivos. Porque a él no le conviene en buena mente que nos entregue a nuestros hijos. Pero de aquí adelante, aquí se observa en todos los estados, están en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque todos los estados han desaparecido los alumnos, miles de miles, no son pocos, sino que miles de miles. Los jóvenes que protestan, y eso es lo que él no quiere. Pero ahorita, si el gobierno no quiere, vamos a actuar de otra forma. Y si el gobierno nos entrega hijos vivos, estamos contentos. Pero no vamos a dejar así, porque el gobierno no está entregando nuestros hijos vivos, no. Porque este ya son dos meses, ya completo ya, los que estamos desesperados nosotros, como padres de familia. Son 43 alumnos y otros más, masacrados en ese momento del 26 de septiembre. Pero ahorita, ahora, y si entrega vivos, bien, y si entrega muertos, ahí vamos a actuar de otra forma. Ahora, de ahí, vamos a buscar otra forma, desatar la guerra, porque a él no le conviene así. Porque ya estamos cansados de estar con esa maldad que nos está haciendo el gobierno. Pero eso, de aquí para adelante, veremos qué, qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Gracias. ¡No! ¡No! Entrega a los 43 muchachos, porque nosotros ya estamos desesperados, ya van a tener dos meses, que no hay que tener cuidado a nuestros hijos. Y le pedimos que los entregue a los muchachos, porque nosotros los queremos vivos, así como él se los llevó. Y les doy muchas gracias a todos, que los apoyen a encontrar a nuestros muchachos, porque ya estamos desesperados. No dormemos, no comemos, no sé cómo está mi hijo, si come, si lo golpea, no sé lo que le hacen para allá. Y por eso les doy muchas gracias, porque están apoyándolos a nosotros. Pero muchísimas gracias a todos los señores que nos apoyan. Y por eso les digo al gobierno que por favor entregan a los muchachos, no, por favor, a los hijos que los entreguen. Y si no, no sé cómo le vamos a hacer, pero a los muchachos nosotros los queremos. Muchas gracias a todos. A todas las madres de familia les estoy dando la gracia. A todos los padres, a todos los niños, porque vemos niños allí manifestándose. Gracias a toda la comunidad, a todas esas personas que nos acompañan. A ustedes sí les doy las gracias. Al gobierno electivo, al gobierno federal electivo, que nos devuelvan nuestros hijos. Ya son más de 51 o 52 días ahora. Que están desaparecidos. El gobierno, el gobierno sabe dónde están. El gobierno piensa que nos engaña, pero no estamos engañados. Él con armas y nosotros con los brazos cruzados exigimos. Él con sus balas y nosotros con lágrimas. Entréguenos a nuestros hijos, Peña Nieto. Como gobierno federal, como gobierno de nuestro país, ex-hijos. Que nos entregues nuestros hijos. Les estoy dando más atención a lo que dijeron de tu mujer, de sus tierras, de sus terrenos, de sus viviendas. Que al asunto de Ayotzinapa. Ahí sí se volvió, Peña Nieto. Ahí sí las primeras noticias de hoy. Que están lastimando que no quieren que lastimen a su esposa. ¿Cómo tu gobierno lastimó a todas las madres con verte llevado a nuestros hijos? Tú que nomás te están diciendo que tu esposa tiene bienes. ¿Quién sabe cómo? Ahí sí te está doliendo. Pero ¿cómo no te pones en el lugar de cada madre que está matando a nuestros hijos? Hay amenazas ya. Nos por teléfono nos están amenazando. No están todos Ayotzinapa. Aquí estamos todos. Aquí está el pueblo. Aquí está el pueblo unido. Estamos con ustedes. Yo soy madrina de un niño desaparecido. Y por eso tomé el micrófono y estoy hablando. Porque muchos van a decir, ¿qué hace esa mujer ahí? Y así no fuera mis hijos. Yo soy ciudadana y me duele. Me duele lo que está pasando. Me duele lo que está pasando. Soy madre. Y me pongo en el dolor de las demás madres. Porque yo también tengo hijos y tengo nietos. Y por favor, a los padres de familia, no se cansen. Alumnos, no se cansen. Que yo a mis 60 años no estoy cansada y siempre voy a gritar porque también fui golpeado. Fui por mis padres, fui golpeado. Por el gobierno. Y ese rencor aquí lo traigo. Ellos te dicen que no haya pintas. Que no quieren desfafarranchos. Esto que hicieron con nuestros hijos no es nada lo que nosotros hacemos. No es nada. Aguántense. No griten. No griten. No griten por tantito que les hacen. De todos modos, ustedes tienen la bala y se la ponen cuando quieren a la persona. Es la manera de callar al pueblo. Es la manera de callar la voz del pueblo. Así los han callado aquí en Atollá. A todos los que quieran saltos hoy los callan, los matan. Como a la señora Rocío Mesino que nos defendía a todos los campesinos. La mataron, la callaron. Pero no la callaron porque en su memoria quitamos. La recordamos. Sí, señores. La recordamos con mucho respeto. Porque ella vio por los pobres. Si Rocío viviera con nosotros, anduviera. ¡Viviera con nosotros, anduviera!